Bueno chicos, aquí estoy de Divina en las clínicas Diego de León porque yo os cuento todo tal y como es, o sea, la vida real. Todas las mujeres tenemos celulitis, tenemos complejos de piernas de flacidez, ¿verdad doctora? Nosotros estamos acostumbrados a ver en las redes sociales cuerpazos que salen de parir divinas y no, la realidad es otra, pero no hay problema porque siempre hay tratamientos para combatir esos problemillas que tenemos. Entonces, yo he venido aquí a las clínicas Diego de León porque me quiere hacer un tratamiento de piernas perfectas. Bueno, pues vamos a empezar con el termas para lo que es darle más tensión a la piel, si hay un poquito de fruicidad, en tu caso no mucho porque eres joven, pero sí que te va a hacer un efecto preventivo, es una radiofrecuencia monopolar, una sola sesión que vamos a pasar la máquina por toda esta zonita y va a hacer una estimulación del colágeno y la elastina. Entonces, esto lo vamos a apreciar los resultados a partir del mes, al mes, a los dos meses y a los seis meses digamos que es el momento álgido y luego pues más o menos te viene a durar como un año o así, un año o año y medio. ¿Solo con una sesión? Solamente. Polín, qué bien. Y además en tu caso que tienes un poquito, me has comentado, de celulitis normal también por la circulación y demás, yo lo combinaría con un tratamiento de mesoterapia, es un producto muy bueno que está específicamente estudiado para este problema. Vale. Y con esto ya vamos a tener un resultado genial. Pues vamos a esta parte de aquí, de la rodilla, que en tu caso ya te digo no es mucho, pero sí que vamos a tener un efecto como lifting. Vale, como que se estira así para arriba, ¿no? Eso es. Qué bien. Bueno, vamos a comenzar marcando la zonita. Además es un tratamiento que se lleva muy bien. Y vamos refrescando la zona. A la piel no le afecta nada porque es un calor que va en profundidad, estimulando el colágeno. Vale, que luego nos puede dar el sol perfectamente. Sí, sí, sí. Tú vas a salir de aquí, perfecta. Vale. A notar, hombre, un poquito de calor, pero nada más, la piel va a estar fenomenal. Echamos el gel frío y ya vamos a empezar. A ver, chicos, la sensación que siento es un calorcito, es verdad, que cada vez se va notando más el calor, totalmente soportable. Y luego ya cuando se va calentando más es como que se va metiendo el calor más hacia adentro y como unos ligeros pichancitos, pero la verdad que es súper bien. Es un calor bastante... que lo puedes aguantar perfectamente. Acabamos de terminar esta pierna y es que ya se puede apreciar. Sí. Cómo está la piel más retraída, más subidita en relación a la otra. Pero muchísimo. Qué brutal. Acabamos de empezar. Sí, increíble. Pues ya verás en un mes es increíble. Al mes va a ser espectacular porque es ahora y se nota un montón. Así que bueno, primera pierna superada, vamos a por la segunda. Chicos, la verdad que el resultado estoy flipando porque me lo acaba de hacer la doctora y ya se nota. Y eso que me ha dicho que se empezará a notar realmente a las tres semanas. El dolor, que sé que me lo vais a preguntar, totalmente soportable. Es verdad que a lo último ya he notado como unos ligeros pinchacitos del calor, pero nada doloroso. Y como se va a notar a las tres semanas, y sabéis que yo siempre estoy activa por Instagram subiendo cositas, os voy a subir fotos este verano así, en bañador, con pantalones cortos, y vosotros mismos me vais a notar el cambio, si no ya me lo diréis. Así que nada, estoy encantadísima con este tratamiento de piernas perfectas y os animo a todos a que lo probéis porque es que es solo una sesión y nos dura un año, que no tenemos que estar viniendo.